El tristemente célebre, hay que decirlo así, Roberto Carmona, el asesino, vuelve a hacer noticia en las crónicas policiales, tenía permiso para visitar a su pareja en Barrio Las Violetas, estaba detenido en la cárcel de Chaco, en una cárcel de la provincia de Chaco. Viene a Córdoba, trasladado por el servicio penitenciario de esa provincia, los guardias que lo trajeron, se pusieron a ver el partido de la selección. Y él se escapó, se escapó, y a partir de allí hay toda una crónica policial que hay que después investigar bien, ya vamos a ver, ahí vamos, fíjense ustedes, en ese taxi que viene ahora, miren. Supuestamente toma de rehén a un taxista, al que lo hace conducir de esa manera. Exacto. Fruto de ese accidente fallece el taxista. Exacto. Allí hay un dato que seguramente la investigación tendrá que profundizar, porque ese taxista aparecería con algún tipo, aparte de que murió o falleció, tendría algunas heridas en las piernas, como tajos. Después de esto, Carmona sale caminando. Sí, se vuelve a escapar y roba el auto de una mujer ahí a poca cuadra y ahí huye. Bueno, ahí justamente hay que ver también ese dato, Roberto, porque dice que roba un auto en un estacionamiento de Mariano Max, que está ahí cerca, en la calle Félix Paz, y no se sabe muy bien si efectivamente es el auto de una mujer o había dos personas adentro, no se sabe bien si es conocido de Carmona o no, no sé. Esos son todos temas de investigación. La cosa es que huye Carmona, que es lo que ha hecho un poco toda su vida, huir, ¿no? Sí, sí, y es reducido por personal policial, no ofrece resistencia, es más, se identifica como él mismo. Había imágenes, todas las unidades policiales tenían ya la identificación, y ahí estamos viendo las imágenes de cuando es apresado. Bueno, la pregunta que se estarán haciendo muchos de ustedes cuando ven estas imágenes es, bueno, ¿cómo es posible que Carmona se pueda mover con la, podríamos decir, el descuido? Esa es la imagen actual, la que vimos hace un ratito es la anterior imagen de Carmona en el 86, cuando se conoció por el asesinato de Gabriela Cepi, y esta es la imagen actual de un hombre de 59 años. Mirá, ahí es cuando roba... Ahí están las imágenes de Mariano Max. A la cliente ahí de Mariano Max. Exacto. Ustedes se preguntarán de quién estamos hablando, si saben, como decía Roberto, el asesino de Gabriela Cepi, una persona que se pasó más de cuatro décadas en la cárcel, en distintas cárceles, recorrió casi todas las cárceles del país, mató a detenidos, a delincuentes que estaban con él, y acá se salvó del milagro del motín de la penitenciaría San Martín, porque pidió que lo trasladaran a Bower, sino la venganza se la tenían jurada los que finalmente protagonizaron el motín de la penitenciaría de Barrio San Martín. Efectivamente, como dice Lalo...